Bienvenidas y bienvenidos. En Léemelo queremos compartir el deseo de leer y permitirte descubrir nuevos autores o reencontrarse con grandes clásicos. Se trataba del aislamiento más refinado. Acompáñanos y descubre cuál es el libro favorito de nuestros invitados. Y esos libritos chiquitos me volvían loca. ¿Qué es lo último que han leído y qué obra literaria nos recomiendan descubrir? Iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo. Canal 22 presenta la nueva temporada de Léemelo. Todos los jueves a las 19 horas.